No había manera que explotara, pero hicieron todo... Ah, no quiero empezar con mis temas de... Es que era imposible que un reactor nuclear... ...historia también que tiene que ver con desperdicios químicos... Sí, sí, esa está buena, esa está buena, la de la carga... Oye, pero a lo que voy es que nadie pensaba que pudieras un reactor nuclear explotar y explotó por negligencia, o sea, porque los operadores... No, de hecho sí fue una falla en el reactor. No, pero estaban vendiendo luz, estaban vendiendo luz, entonces... Creo que estaban sobrecargados de luz. La planta nuclear... Hay que dar una pausa, ¿sabes cómo funciona el reactor nuclear? No, exactamente no. ¿No? ¿Quieres que te explique? Espérame, a lo que voy es que la planta nuclear empezó a operar sin los permisos de seguridad. Exactamente, porque el gobernador o un alcalde, no me acuerdo quién era, les dio el permiso para que empezaran a operar sin haber pasado las pruebas de seguridad. O sea, entonces ellos ya sabían que tenían que hacer esas pruebas de seguridad a fuerzas y decían, haz la prueba de seguridad, haz la prueba de seguridad, no la puedo hacer hoy, güey, porque necesitamos tanta luz para la ciudad, tanta luz para la ciudad. Bueno, está el día, va a haber un bajón, porque tenemos que pasar esas pruebas de seguridad y las tenemos que dar cheque, güey. Si no, va a haber, va a haber un, pues va a haber aquí como un quilombo, ¿no? De que, ¿por qué? ¿Por qué está funcionando la planta de energía sin no pasar las pruebas de seguridad? Entonces, un día se confundieron todo, o sea, hubo ahí una mala comunicación y la planta bajó a su nivel más bajo de producción. Y ahí empezó todo, porque hubo una falla de comunicación. Dicen, ¿por qué está así el reactor? Vuelvenlo a subir, lo vuelven a subir. Hacen como que todo, pues todo este... O sea, pagarle y prendieron el carro tres veces. Sí, algo hicieron mal. No, es como una prueba de presión, güey. Algo hicieron mal y, pues, todo este conjunto de cosas mal hechas pasó. Un reactor nuclear funciona como... Es un material plutonio, alcanza cierta temperatura que siempre está emitiendo calor. Entonces, las plantas nucleares funcionan, güey, por un medio de evaporación que hacen girar una turbina, que esa turbina activa un generador y alimenta a las ciudades. Entonces, ¿qué pasaba o qué pasó ahí? Es el plutonio 4... ¿Cómo se llama? El que se pone abarto atrás. Sí, pero es el plutonio 4, 3, 4... De hecho, volviendo a la sección amarilla, es los que fabricaban en la planta nuclear. Sí, la planta nuclear, ya sabes. Sí, pero la planta nuclear era como la... La planta de energía que tenemos aquí en... Como la CFE. Es como la CFE, que generalmente en México solamente hay una planta nuclear que se llama Laguna Verde en Veracruz. No, Laguna Verde en Veracruz. Es la única planta nuclear que existe en México. En México. Y si llegase a pasar una situación como la de Ucrania, toda la parte del sur de México desaparecería, incluyendo Guatemala. Claro. O sea, esto es algo muy, muy sensible. Pero funciona por medio de evaporación de calor, güey. Entonces, tú tienes sumergido el plutonio en una alberca, donde lo tienes que mantener a cierta temperatura, pero este está tan caliente, güey. Hay unas barras, ¿no? Hay unas barras. Es una barra de plutonio que activas por medio de un proceso químico. Sí, hay unas barras. Entonces, esta la calientas demasiado, güey. Que evapora el agua, güey. Entonces, esa evaporación de agua entra en un intercambiador de calor, se intercambia, empieza a girar el generador y produce energía, güey. ¿Qué hacían estos muchachos en ese entonces, güey? Tienes exceso de calor, libera la válvula, güey. Entonces, por eso algunas veces, veces como en unas refinerías que siempre hay vapor saliendo. Sí. Porque estás emergiendo tanto calor que tienes que liberarlo, si no, la tubería va a tronar. Entonces, ahí es donde les falló. Estaban haciendo una prueba de sellado, güey, o de vapor. Estaban haciendo una prueba de seguridad. Que tienen que estar liberando el vapor cada cierto tiempo porque se está sobrecalentando el plutonio. Pero en este caso, hubo un error en el reactor nuclear, en la fabricación, porque un sensor no detectó el calor de unas barras de plutonio y explotó, güey. Cosa que no... Explotó la tapa, ¿sabes? Explotó, que decían... Cosa que no debía haber pasado y no... Y después de esa corrección de ingeniería, güey, ya nunca volvió a suceder, güey. Oye, ¿pero cuántos grados crees que estaba... Demasiado, güey. O sea, la nube estuvo ardiendo ¿cuánto tiempo? Antes de que se empezara a apagar. Antes de que liberaste. Y todavía todo lo que... Lo que pasó ahí es que... Ahí ya había radiación, güey. Explotó. Sí, explotó. Todas las barras del plutonio... Siguió ardiendo. Y eran expuestas a la atmósfera, güey. Entonces, todo el vapor ese que movía la torbina... No, no, no. Nadie está quedando. Pura radiación. Fue emisión de radiación del material este radioactivo, güey. Todo era radioactivo, hasta el mismo lugar. Porque recuerda que tú los tenías concentrados abajo del agua, güey. Ahí no pasa nada, güey. Por eso dicen... ¿Qué pasa cuando una planta nuclear explota, güey? O tiene sobrecalentamiento. Inundas las torres que ves afuera de las plantas, como la de la sección amarilla. Y la de la Simpson. Porque almacenas tanta capacidad de agua que usas esa agua para enfriar el reactor, güey. Para que se controle, güey. Pero en este caso no pasó, güey. Oye, ¿y hay una...? ¿Y si iba a derretir la tierra hasta llegar...? O sea, si contaminaba ciertas capas de la tierra con ese plutonio, güey. Claro. O sea, ya el desastre iba a ser incontrolable, güey. En el agua, imagínate. De hecho, hay un capítulo de México, güey. En ese tiempo que pasó, güey. Algunas vacas radioactivas llegaron a México, güey. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿Radioactivas? Porque estaban en esa zona de Ucrania, güey. Es como la... De ahí sale lo que decían de que vendían leche con... No, exacto, güey. De ahí sale el hombre radioactivo. No, no, no. Que hay una historia... Hay una historia que me llegó a México, güey. Unos países de México compraron leche que venía de allá. De Ucrania porque estaba más barata, güey. Y se las dieron a los... A un programa de alimentación que hubo, que no voy a llamar Solidaridad. Y algunas veces en los ochentas pudiste haber tomado leche radioactiva. Con radiación tenía. Qué bueno que iban a hacían los noventas. Oye, vean esa serie de... Muy buena serie, muy buena serie. Hay una escena muy fuerte cuando le dicen al profesor de que cómo explotó un reactor. O sea, es imposible. Tienes que ir a ver. Tienen que ir a ver. Y a fuerzas lo mandan a ver. No, no, no. La odisea de este cómo salvaron esto estuvo impresionante. A fuerzas lo mandan a ver. Y cuando va con el coronel, van sobre el helicóptero y está el reactor en llamas ardiendo. Y ellos van con el helicóptero y el profesor les dice, ya no te acerques más. Y le dicen, nos tenemos que acercar, güey. Tenemos que verlo. Tenemos que ver con nuestros propios ojos qué sí está pasando. Y el profesor, si te acercas 20 metros más, vamos a tener cáncer. Nos vamos a morir 15 metros más, 10 metros más y nos vamos a morir en tres meses. Y hasta el piloto sigue, me acerco, no me acerco. La radiación funciona, güey. Si me doy vuelta, me van a... Es un proceso molecular, güey. Se regresó, güey. El piloto se regresó, pero estaba así de que si me doy vuelta, me van a chingar. Si ellos tuvieron respuestas un tiempo. Y el general le dijo... Dijo, regresate, regresate. Y no llegaron, güey, porque si llegaban era... Pues... Nos vamos a morir, güey. De hecho, todos los días estamos expuestos a cierto grado de radiación gracias a nuestros celulares. Pero son rognes controlados. Y hubo gente que se sacrificó. Hubo unos buzos que tenían que ir a abrir, no me acuerdo, que unos árboles o algo. Y se sacrificaron, sabían que se iban a morir, que toda el agua estaba contaminada. Pero alguien tenía que ir a abrir ese pedo. Alguien tenía que ir, sino toda la humanidad iba... Estuvimos hablando de física nuclear en el trabajo durante semanas, güey, con esto. Oye, y el baile... Es que, güey, esa serie está impresionante. Y el baile invisible, cuando el doctor lo platica, el baile invisible del rector, que cómo funciona, las partículas, el gromo, cómo se tiene que inyectar. No, es algo impresionante esa serie. Son cinco capítulos, güey. Uf. Chernobyl, pero casi se acaba el mundo. Casi. Casi lo olor. Casi se acaba el mundo. Oye, Liz, antes de pasar ya a los saludos, volvamos a la pregunta del inicio, que es ¿cuántas veces se ha acabado el mundo? Yo creo que antes de eso, Normi, tenemos que hablar de qué pasó con el Fight Club. Oye, pero también, antes de decir, hay una película que mi amigo quiere tomar aquí. A ver, a ver. La de... ¿Cuál? Bruce Willis. Uy, por favor, güey. Por favor. El gran Aerosmith, ahí un gran soundtrack, ¿no? Creo que todos, todos en alguna Navidad fría la hemos puesto, güey. Era una gran película, güey. Armageddon, Armageddon. Es una gran película, güey. Es una gran película, güey. Es una gran película que sí iba a acabar el mundo con el asteroide también. Gran actor, güey. Gran actor, güey. ¿Quién fue el que nos salvó? Bruce Willis, ¿no? Bruce Willis salvó el mundo, güey. Bruce Willis fue el que nos salvó. Ok. No me digas que nunca has visto Armageddon. No, güey. Bueno, la trama era que iba a haber un asteroide, ¿eh? Un día te levantas. Te la voy a contar, Loro. Un día te levantas.